Ya ha llegado el momento de conocer una historia que guarda poder, maltrato y un trabajo extremo. A continuación, historias a fondo. Hace ya más de 100 años que el poblado de Buenavista, Jalisco, alberga esta enigmática y misteriosa hacienda. Cuenta la historia que una familia de mucho dinero, los Cañedo, construyeron este lugar cerca de sus tierras para estar al pendiente. Posteriormente pasó a manos de Don Diego Moreno, otro hacendado, sin perder su belleza y majestuosidad. Los dueños de este recinto siempre fueron personas muy poderosas y propietarios de miles de hectáreas de cultivo, lo que los colocaba por encima de las otras personas del pueblo. Tiempos en donde no existía control de las fincas y los terrenos, además de que el poder era muy mal aprovechado. Trataban a los trabajadores de una manera brutal. En ese entonces casi nadie sabía ni ponerse un nombre, porque cuando amanecía tenían que estar al pie del trabajo. Los tenían uniformados. Esta hacienda fue testigo de maltratos a los campesinos, porque para los castigos sí se les abría las puertas de esta casa. Y que andaban los trabajadores limpiando el cacahuate y la hija en un caballo con un chicote. Y el que se iba quedando tantito atrás, mal le daba los chicotazos. Llegó la reforma agraria y con esto varios cambios y beneficios para los campesinos. Les digo que el que inició fue Emiliano Zapata. Y entonces ya estaba principiado eso cuando entró Lázaro Cárdenas. Y ya también él siguió. Y ya él regaló a todas las haciendas, a todos los agraristas, una ayunta de Bueispa que trabajaran. Tiempos complicados para los hacendados. Y un buen día, este lugar quedó abandonado. Pasó a manos de otras personas y tuvo otras utilidades. Sí, pues aquí había un molino que molían caña. Ahí está, ahí está, era la caldera, ahí la tumbaron, todo eso. Luego los molinos, estaba, toda la, su recto estaba allá para voltear. Más tarde se convirtió en escuela, hasta que un día dejaron de encontrarle uso. Se fue deteriorando y la belleza de este sitio se transformó en abandono y misterio. Por mucho tiempo este lugar lució desolado. Actualmente, como ven, se encuentra en reconstrucción. Y ya hace varios años que aquí se cuentan historias inexplicables. Bueno, yo una vez, hace muchos años vine aquí y estaba solo la hacienda y siempre, pues uno de chavalo, que inviten a la muchacha, que vamos allá a ver y que sabe qué. Y ya veníamos para afuera y en el arco que está allá arriba, este, escuchamos que cuando pasamos el arco, como que cayó un tambo de fierro así, y ¡sas!, uno muy recio. Y volteamos para atrás y no vimos nada y corrimos para afuera. Y desde hace 20 años es que no me paro aquí, por ese susto, que ya nunca volví. Y hoy volviste. Y ahora que ando de encargado aquí, ando con miedito. Don Cresencio actualmente cuida este lugar. Él ha construido una casita afuera de la hacienda. Prefiere vivir ahí. Don Cresencio, con más de una década cuidando este recinto, asegura, después de varias experiencias, que no se encuentra solo. Entré al cuarto a dormir cuando, cuando empecé a oír el sonico de los fierros que empieza a trabajar la, el molino. Y me dijo, ¿qué va a trabajar el sol? Y me asomé. A ver, y nada más vi que se hizo así, se paró, pero usted se le espantó porque ya... ¿Se movió solo? Ya no había, ya no estaba ninguna, ya ningún aparato de luz, de electricidad para que se hubiera movido. Un espacio que pareciera a un guarda, recuerdos de maltrato e injusticia hacia la mano más trabajadora de nuestro país. De día, estos son los relatos que se cuentan, pero de noche hay muy diferentes historias. Es momento de hacer la última pausa comercial y regresamos con la investigación completa desde este lugar.